No me mires más así Es lo que quieres de mí, de ti, de mí Yo pasaba y te vi Y solo quiero estar aquí Banco Finansur y su producto Banca Premium Acompañan a Claudio de Stefano en Sibecar Invierta con nosotros, consulte a nuestros especialistas Y decir a la mejor alternativa para sus negocios Banco Finansur, generamos valor Los nuestros, al menos una vez en la vida Lujo, excelencia, pasión Presentamos, Davidoff Silver Shadow Wilditude Una nueva dimensión de la personalidad Un nuevo grado de placer ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una nueva edición de Sibecar para... Te han jurado por el mundo de los detalles Con Domina Rondinola, que se me vino de marrón ¿Pas de marrón? Sí, es verdad Nunca uso el marrón Pero te dije un conjunto de lujo No es mi color favorito, pero... Ya me lo dije ¿Mi color favorito? Tu color no favorito Ah, no favorito el gris ¿Qué? El gris no me gusta nada No, no me pichamos de gap El que estamos... Eso explico por qué no somos parejas Porque si no, no me he caído No sé si me llamo, ¿eh? Bueno, ¿qué te veo ahí? Ay, estoy sin... Mirá, de la realeza a su mesa Mirá esta nota que descubrí acá en la revista Galería Que dice que la reina Margarita de Italia En 1889 descubrió la pizza en su taponcidado ¿Viste? Pizza de lujo Que la conoce todo el mundo Por supuesto, la pizza que se come en todos los lugares del mundo La reina Margarita descubrió la pizza Mirá, mirá vos, ¿cuál es que tengo la pizza Margarita? Pizza Burmette No, sí, bueno, y seguimos en Italia Porque yo me traje acá una botita de Maranelo Lo último que pisó fue exactamente Maranelo Es decir, que es donde está la sede de Ferrari Y todas las semanas te contamos Esa mezcla, ese mariaje Que hay entre las marcas de autos Y productos de diseño Y hoy, como lo hicimos una vez con Porsche Como lo hicimos una vez con Lamborghini Y bueno, ahora lo vamos a hacer con Ferrari Y me traje la botita que yo utilicé en Maranelo Aparte el rojo de Ferrari El rojo y el amarillo son dos colores que están registrados Ese tono del rojo Y ese tono del amarillo están registrados por Ferrari Y vos no lo podés utilizar Ferrari, ¿eh? Aquí, en Ciudad Este año Ferrari está de fiesta Y para celebrar su cumple número 60 Lanzó nuevos productos para seguidores exigentes Si preferís pedalear antes que manejar Tenés la nueva colección de bicicletas Diseñada especialmente para hombres Y como la comunicación domina el mundo Ferrari se alió con Vertu y Nokia Para lanzar una edición limitada del Ascend Ferrari 60 Una joyita con detalles hechos a mano en fino cuero Que solo te cuesta 25 mil dólares Y viene con una válvula de un Ferrari de Fórmula 1 incluida Si querés que sea tuyo Tenés que apurarte porque el modelito se renueva cada 6 meses Pero Ferrari se mete en tu mundo Y además de ropa, accesorios, esquís, GPS o juguetes También diseñó valijas junto a Skedoni Laptops con Acer Y hasta se unió con otro grande del entretenimiento Junto a Disney están armando el Ferrari Ten Park Un parque de diversión estemático Que estaría listo para el 2009 En los Emiratos Árabes Muchas veces hablamos aquí en SIDECAR De lo que es la democratización del lujo ¿Se acuerdan que hace un tiempo decíamos Que había crecido muchísimo la industria del lujo Versus la industria de los productos en general? Y que las marcas buscaban una manera de acercarse a la gente No con productos altamente caros Sino también con productos un poquito más accesibles Y recién hablaba con Fernando Sorbas Que es el director comercial de OR Que es la joyería Que está ahí frente a lo que era ATC Ahora es Canal 7 En diagonal Y que a su vez es la representante de Tiffany en la Argentina Y él me contaba Que hay de 150 dólares Tiffany Sí, realmente Tiffany es una de esas marcas aspiracionales Que tiene precios de entrada realmente interesantes Y para todos los justicios y para todos los públicos Y eso realmente es bueno darlo a conocer Porque no toda la gente lo sabe Y siempre que uno piensa en Tiffany Es muy fácil asociarlo a los diamantes Asociarlo a las grandes producciones de Hollywood Y en realidad Tiffany también Tiene precios de entrada de 150 o 200 dólares En accesorios, en pequeños regalos de plata Y con ese pequeño importe uno ya es Y ya obtiene la cajita azul y el moño blanco La magia de Tiffany Es curioso porque uno ha notado Que muchas de las grandes marcas Han venido a la Argentina en los últimos tiempos Y justo se ve también un crecimiento En términos de lo que es la inseguridad ¿No juega esto? Sí, el tema de la inseguridad Es un tema que uno tiene que saber manejar Inseguridad siempre hubo Y realmente en este último tiempo Es verdad que Argentina y Buenos Aires Es una de las capitales de la moda y del lujo Que las marcas internacionales se están mirando con más focus Es porque somos cosmopolitas Es porque somos una capital que irradia al resto de la región Pero no, al contrario El argentino le gusta la etiqueta Le gustan las marcas Tiene un perfil realmente muy exigente Y le gusta comprar cuando realmente hay productos que le gustan Y la idea nuestra, perdóname que te interrumpa Es que nosotros, el concepto de oro Y con lo que nosotros soñamos cuando empezamos con esta idea Que fue en diciembre del 2001 Así que imagínate a Argentina en 2001 Era poder ofrecerle al argentino Los mismos productos que podía comprar cuando estaba viajando Pero todos los días y en su propio país Juntame, cuando uno habla de una marca como Tiffany En términos de ventas ¿Está comprando mucho más el argentino? ¿Está este flujo de turistas también aprovechando los valores? Y ustedes tienen casa de Madrid Pacífico Y están ahí en libertad Y van a estar en Unicenter en breve O sea, ¿el turista también aprovecha? Sí, en realidad el turista Y esto es un hábito de compra muy estudiado Que cuando uno está de vacaciones Está con la guardia baja Y está mucho más relajado Es el tiempo que uno tiene para disfrutar con su familia Con su mujer, con sus hijos Y es realmente cuando tiene el tiempo para disfrutar Para pasear y para poder comprar Nos pasa a nosotros que tenemos dos tipos de turistas Muy bien definidos El turista que viene del fin de semana Y de países dinítrofes O puede ser Brasil Que realmente en Galería Pacífico El tráfico de brasileños es altísimo Como también el tipo de turistas premium Que son turistas que vienen por negocios dos o tres días O muchísimos turistas que vienen a pescar con mosca A cazar ciervos Y que también tienen que volver a su casa con un regalo Y sí, realmente para nosotros es importante Pero nuestro focus es el argentino Es a quien queremos mimar y a quien queremos cuidar Fernando Salvas Es el director comercial de Overtín Nos voy a compartir con vos y conmigo, Sidecar En un ratito Vamos a hablar de Tiffany hacia abajo Con los babies Porque me parece que hay algo piola que estuve mirando por ahí Y algo que tal vez no se conoce tanto Seguro, seguro Lo vamos a hablar en un ratito nada más Porque es Sidecar donde navegamos por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!